Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Hija de Añez denuncia que amedrentan al psiquiatra que atiende a su madre. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Y de antemano muchas gracias. Vamos en viaje con la información. Carolina Rivera, hija de Yanine Añez, denunció este martes que el médico psiquiatra que atiende a su madre en el penal de Miraflores sufrió amedrentamiento y hostigamiento que de parte de galenos del régimen penitenciario que le exigieron en una reunión de casi una hora que explique por qué pidió la internación de la exmandataria. De manera malintencionada se lo llevaron al especialista más de una hora para exigirle una explicación de por qué lo hizo el informe y así esto es hostigamiento y amedrentamiento a este médico especialista. Él después de estar por más de una hora con ellos pudo estar 15 minutos con mi madre porque ya no le daba el tiempo, declaró Rivera a Radio Correo del Sur. Rivera informó que su madre requería una hora de sesión con el especialista, pero que este tratamiento no fue hecho en su totalidad. Brújula Digital intentó entrevistar al médico de Añez, pero el profesional se dispensó de dar su versión. Ayer lunes se conoció un reciente informe psiquiátrico sobre Añez recluida en la cárcel de Mujeres de Miraflores hace más de seis meses, en el que se recomienda su hospitalización y se advierte el riesgo que corre su salud mental y física en el actual contexto de prisión. Si bien la severidad de la depresión ha disminuido, el trastorno persiste con síntomas especiales somáticos, donde lo más preocupante es la hipocresía bajo peso corporal y debilidad física. Se lee en el informe del psiquiatra Fernando Caritano Zavala. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. En Noticia Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que la asunción al poder de Yanine Áñez fue inconstitucional. Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la Nación concluyó otra revisión de actas que no hubo fraude en la elección de 2019. El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una nueva sentencia en la que establece que la presidenta ipso facto es aplicable solo a la presidencia del estado y no a las demás instancias de poder como el legislativo, lo que demuestra que nunca hubo un vacío de poder. La decisión jurídica demuestra que la asunción de Áñez fue inconstitucional debido a que la sucesión solo se aplica a la presidencia y vicepresidencia del estado y a las presidencias de las cámaras de senadores y diputados. Luego que Evo Morales abandonara Bolivia tras ser víctima de un golpe de estado, Yanine Áñez asumió la presidencia sin ningún quórum en un acto ante el Senado el 12 de noviembre del 2019. Y lo que ha ocurrido en el país con la autoproclamación de Yanine Áñez es un golpe de estado, es una vulneración flagrante al artículo 169 de la Constitución. En paralelo este viernes, la Procuraduría del Estado concluyó la revisión de las actas anuladas en las elecciones de octubre de 2019 y aseguró que no existió fraude electoral. Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no ha habido fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento, compañeras, compañeras, con tal franqueza, que no ha existido fraude electoral en las elecciones del año 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento. Se podía hacer esto en los 21 días que la OEA vino a tomar café. Nosotros lo hemos hecho en cinco días. Tanto la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional como el informe de la Procuraduría del Estado dejan establecido que se ejecutó un golpe de estado en contra del presidente legítimamente electo Evo Morales. Dos hechos que se registran este viernes de manera paralela, de acuerdo a cada una de las instituciones que han entregado estas informaciones. Vamos a La Paz para conocer reacciones con nuestro corresponsal Freddy Morales. Hola Freddy, ¿cuáles son las reacciones? Adelante, muy buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. Prácticamente ha quedado ya cerrado el tema de si hubo o no fraude. Recordemos, Tatiana, que esta misma semana hemos informado a través de Telesur que se cerró el décimo juicio abierto por el gobierno de facto contra vocales de tribunales electorales en Bolivia, señalando, acusándolos de fraude electoral. Se produjeron primero los procesos y los cierres de los nueve procesos judiciales en los tribunales electorales de los nueve departamentos de Bolivia. En todos estos casos no se presentó una sola prueba de fraude por parte de la oposición, especialmente de parte del candidato Carlos Mesa, quien habló de un fraude monumental el mismo día que se produjeron las elecciones. Y estas semanas hemos informado de que a nivel judicial se cesó definitivamente el décimo caso, que era la denuncia de fraude electoral contra los vocales del Tribunal Electoral Nacional, del Tribunal Supremo Electoral Nacional. De modo que hasta ahí ya estaba prácticamente zanjado este tema, aunque quienes participaron en el golpe de Estado no aceptan esta situación. Lo que sucedió hoy fue una invitación de las autoridades del Estado para que con la oposición se realice una revisión de las actas para que demuestren, quienes dijeron, acusaron de fraude para justificar el golpe de Estado, demuestren dónde, en qué actas se hizo fraude, cuántos votos se quitaron a uno para beneficiar a otro y dónde estaban esas actas que con fraude beneficiaron a una persona que no había sido votada favorablemente. La oposición política decidió no participar en esta revisión, con el argumento de que solamente el Tribunal Electoral está legalmente autorizado para realizar la revisión y el conteo de las actas. Lo que se realizó esta semana, porque empezó la revisión de las actas en lunes, con un grupo de 40 personas capacitadas para realizar esta revisión, lo que se hizo fue una demostración que no tiene un valor legal, pero sí busca encontrar la verdad histórica sobre lo ocurrido en octubre y noviembre de 2019. Los opositores y quienes dijeron que hubo fraude en este país para justificar el golpe de Estado no se presentaron ni mandaron representantes para determinar cuáles eran las actas fraudulentas. Esto además deja mal parado a la propia Organización de Estados Americanos, que sobre todo a través de su secretario general, el señor Luis Almagro, fue quien apoyó las versiones anticipadas de la oposición el año 2019, en sentido de que se estaba primero fraguando un fraude electoral y en realizar las elecciones de que se había ejecutado tal fraude. Ese es el tema, asunto cerrado. La oposición, quienes denunciaron fraude, no se presentaron a defender su posición. Ni ante los estrados judiciales, donde presentaron las demandas, ni al revisar las actas, cosa que no hizo la Organización de Estados Americanos, porque no hizo la auditoría que le pidió el Estado boliviano. La otra noticia muy importante que tiene relación con los hechos políticos del año 2019, Tatiana, tiene que ver con esta sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha determinado que las minorías en la Asamblea Legislativa, en las cámaras, por mucho que sean parte de las directivas de las cámaras de senadores y diputados, no pueden, según la legislación de este país, acceder y ejercer la presidencia de las cámaras, porque las normas del país dicen que las presidencias solo las ejercen las mayorías. Entonces, la señora Janine Áñez pertenecía, era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, por las minorías legislativas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.